antes de comenzar con el vídeo quiero agradecerles por llegar a los 1062 suscriptores esto no se hubiera logrado si ustedes no se hubieran suscrito hubieran compartido los vídeos dejar sus comentarios activar la campanita y todos los procesos que se hacen para poder llegar a esta cantidad todas las personas que aparecen aquí son las que se han suscrito y activado la campana para que su nombre aparecer sin embargo si tu nombre no aparece aquí no te preocupes solamente si te suscribiste también te lo agradezco también si has comentado también te agradezco por eso si has compartido si has dado like o solamente has visto el vídeo también se te agradece también se agradece por las críticas que has hecho porque gracias a eso se ha ido mejorando para darles una mejor calidad en lo que es en cuestión del vídeo si se me está olvidando algún motivo por mencionarlos también se les agradece seas nuevo o prácticamente apenas hayas descubierto el canal también se les agradece por ver el contenido y espero les guste a las personas que han comentado para proporcionar ir a un lugar les pido una disculpa porque no había podido por cuestiones de la escuela pero si los voy a realizar en este año que viene gracias por ser parte de la familia de admontel espero que el año que viene les siga gustando este tipo de contenido les agradezco pásensela bien con su familia que el año que viene que sea mejor para ustedes les mando una abrazo virtual y ahora sí comencemos con el vídeo se bienvenida o se bienvenido a la posada paz en recepción te van a decir el número de la habitación y ese número va a estar arriba de la puerta este es uno de los pasillos para acceder a la habitación y como verás ya está decorado con unos pequeños adornos navideños por lo menos en esta habitación al acceder primero se va a tener la parte del baño contarás con el sanitario un bote de basura y de este lado se tendrá el interruptor como estás viendo el tamaño de la regadera es pequeña por lo que solamente se podrá bañar una persona y aquí pues solamente es le hace falta mantenimiento porque la tapa de la coladera ya se está saliendo en este lado se contará con un espejo y el lavabo en esta parte se tendrá un letrero de no fumar el televisor contarás con un bote de basura el rollo y el jabón te lo entregan en recepción si quieres hacer uso de la toalla o del control lo tendrás que pedir en recepción a cambio de dejar un poco de dinero o una credencial cuando te vayas te lo van a regresar siempre y cuando regresen los productos que te dieron la cama va a ser matrimonial aquí se va a tener un espejo y contará con un colgador sólo por esta ocasión hasta aquí voy a dejar el vídeo si quieres hacer alguna crítica comentar o compartir tu experiencia lo puedes hacer siempre y cuando cumpla las políticas de youtube porque últimamente está haciendo o quitando las publicaciones que no cumplan con sus reglas pero si no es tu caso lo puedes hacer libremente tanto en este vídeo como los anteriores y los próximos que se vayan a publicar te recuerdo gracias por dejarme ser parte de tu tiempo y nos vemos en unos días cuídate mucho y aquí están los precios los próximos días Gracias por ver el video.